¿Te sientes cansado los lunes pese a haber pasado un fin de semana tranquilo? No te alarmes, esta sensación de cansancio es más normal de lo que piensas. A continuación te explicamos por qué ocurre y cómo combatir el agotamiento para empezar la semana con energía. ¿Por qué estamos tan cansados los lunes? Después de un fin de semana sin parar es normal sentirse cansado los lunes, pero ¿por qué también ocurre después de un fin de semana más relajado? Lo primero y lo más importante es entender por qué ocurre para ponerte una solución. El motivo principal del cansancio al comenzar la semana es el cambio de la rutina. El fin de semana tomemos más horas, nos acostamos y levantamos más tarde, comemos a 10 horas. El cuerpo humano es una máquina perfecta que funciona a un ritmo determinado y cuando éste cambia cuesta volver a adaptarse. Otra de las razones por las que nos cuesta empezar la semana es el estrés o la falta de motivación. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te sientes a gusto con tus compañeros? ¿Te motiva lo que haces? Si la respuesta a estas preguntas es negativa, puede que necesites un cambio en tu vida o buscar pequeñas cosas que te motiven en tu día a día para afrontar la semana con una mentalidad más positiva. Si sufrimos estrés, tristeza o falta de motivación, ni el cuerpo ni la mente consiguen relajarse y descansar. Por esto, es fundamental encontrar la paz interior y realizar tareas que nos depuren por dentro y por fuera. Practicar actividades como el yoga, la meditación, podrían ayudarte a sentir mejor y reducir el estrés y la ansiedad. ¿Qué hacer para descansar y empezar la semana completamente reparados? Sigue estos consejos para conseguir descansar de verdad los fines de semana y luchar contra el cansancio. No duerma más de 8 a 9 horas. Seguro que alguna vez te has sentido aún más cansado y a pesar de haber dormido muchas horas. Si el cuerpo está acostumbrado a dormir 7 horas durante la semana y el fin de semana le sometemos 12, modificamos el ciclo del sueño y en consecuencia se produce un desajuste en el organismo. Esta es la explicación científica por la cual nos sentimos mucho más agotados pese a haber dormido muchas horas. Es por ello que los expertos recomiendan dormir 8 horas los fines de semana y dormir una siesta de 15 a 30 minutos. De esta forma, el cuerpo descansará mejor y nos sentiremos menos cansados. Modifica lo menos posible los horarios y las cantidades de las comidas. Intenta respetar los horarios de comidas a los que tu cuerpo está acostumbrado. Asimismo, pese a que el fin de semana es recomendable darnos algún caprichito, no te excedas demasiado en las cantidades. Haz deporte. Una de las excusas más habituales para no hacer ejercicio es la falta de tiempo y el cansancio. Sin embargo, hacer ejercicio debería ser tan importante como comer, ducharse o ir al trabajo. Esto nos mantiene en forma, nos llena de energía y nos libera la mente. Realiza actividades que te motiven. Busca algo que te emocione y te llene. No tiene por qué ser necesariamente un deporte, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que te haga feliz, se pase rápido el tiempo y lo disfrutes. Los fines de semana están para salir, bailar, acostarse tarde y no tenemos por qué dejar de hacerlo. Sin embargo, sí es recomendable adelantar la hora de la retirada. Recuerda que el hígado funciona de forma óptima entre la 1 y las 3 de la madrugada. Si el fin de semana no dejamos que ningún día haga su trabajo, el lunes tendremos una mayor sensación de pesadez y malestar. La mente es muy poderosa y puede hacer que pasemos de sentirnos bien a estar tristes o agobiados de un momento a otro. Es por ello que es importante gestionar nuestras emociones y buscar siempre el lado positivo. Los pensamientos negativos tan solo generan odio en nuestro interior y hacen que sea más difícil enfrentarnos el día a día. Una buena alimentación nos hace sentir bien y nos aporta la energía necesaria para afrontar el día con ganas. Para estar menos cansado, aumenta el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y semillas.